Yo soy de Los Guandules, de uno de los barrios del Distrito Nacional. O sea, ahí fue donde realicé mi primera obra, mi primera actuación fue ahí. Mi sueño es porque yo siento que tengo esa vena artística desde mis inicios, desde que estaba en el colegio, que fue cuando realicé mi primera actuación, que fue en un colegio, eso me marcó, y desde ahí en adelante, creo que esto es lo mío, el arte, la actuación. Me siento de verdad muy feliz, muy emocionado, por la oportunidad y por las iniciativas que tuvieron los productores del evento, que esas son de las cosas que a uno se le quedan marcadas, o sea, tus primeros pasos, con quién fueron, quiénes te influyeron. Me identifico mucho con el teatro porque es una forma de uno expresar sus sentimientos, sus emociones, de dar un mensaje. Nace el bruto, y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas signos de estrella gracias al docte Pincel. Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Hola, mi nombre es Daniel Soto, mi sueño es ser artista, y esta es la oportunidad que me están dando el día de hoy, de yo enseñarle a ustedes el sueño que quiero alcanzar, y que ustedes vean de mí lo que yo puedo lograr. Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premio Soberano 2017 Martes 28 de marzo, 7 de la noche Transmisión en vivo por Telemicro, Canal 5 Con el copatrocinio de Claro